Muy bien, yo les voy a anotar el título, el título en mi pizarrón para que ustedes lo copien, ¿ok? Nuestro título de hoy es grabar y tomar, captura. ¿Es copia en el cuaderno? Sí, esto lo copian en su cuaderno o bien sea en su... Este es el título, grabar y tomar captura. Vean, les voy a mostrar de diferentes maneras. Lo podemos hacer con varios dispositivos. ¿A qué me refiero con varios dispositivos? Lo podemos hacer con teléfono, tablet y computadora. Excelente, muy bien. Bien, entonces, les voy a explicar. Mientras ustedes copian su título, les voy a explicar un poquito. Entonces, les voy a explicar primero de cómo hacerlo en la computadora. Entonces, al terminar de copiar esto, vamos a hacer otro título que dice computadora... ¿Es abajo del título? ¿Es como si una línea o...? Sí, una línea, dejamos un pequeño espacio y computadora, captura. ¿Es otro título? Sí, este es subtítulo. Recuerden, vean, cuando nosotros anotamos dos títulos, el primero es título. El segundo es subtítulo. Si yo vuelvo a escribir otro, es subtítulo. Todos los que yo escriba debajo de mi título se llaman subtítulos, ¿ok? Recuerden, subtítulos. Entonces, muy bien. Computadora, captura. Entonces, yo se los voy a dibujar y ustedes lo van a hacer de la misma manera en su cuadernito o bien sea en su hoja, si no lo tienen a la mano. Entonces, en computadora, ¿cómo voy a tomar yo una captura? Entonces, voy, ajá, casi, casi, ahí vamos. Presionando nuestros dos botones. ¿Qué dos botones? Entonces, voy a presionar. A ver, ¿quién se recuerda de este, de esta tecla? ¿Cómo se llama? ¡Correcto! ¡Excelente! ¡Perfecto! Ok, voy a presionar tecla Windows. Más, aquí, vean, ojo con esto. Voy a presionar. Hay que copiar eso, ¿verdad? Sí, claro. Hay que copiarlo. Vea, más mi tecla Impact. ¿Qué hay en esta palabra? Vea, esta Impact, lo voy a anotar aquí abajito, ¿ok? Por si no lo miras. Ok, Impact es lo que va aquí arribita, ¿ok? Por si no lo miras. Por si no lo miras, aquí está abajo. ¿Ok? Es lo mismo. No lo vayan a copiar esto aquí afuera, sino que acá. Muy bien. Vea, una cosita muy importante. ¿Qué significa esta palabra? Imprimir páginas. ¿Ok? Solo que aquí está abreviado. ¿Qué es una palabra abreviada? Una palabra que nosotros la vamos a hacer más corta o más chiquita, para no escribir toda la palabra como tal. Así como la palabra doctor. Yo lo quiero decir abreviadamente, pero digamos, yo tengo este espacio chiquitito, pero aquí por ser pequeño no me cabe la palabra imprimir, o la pantalla, o la palabra pantalla, o la palabra doctor. ¿Cierto? Entonces lo voy a hacer abreviadamente. ¿Y cómo es abreviadamente doctor? ¡Excelente! Esto es abreviado, ¿ok? Porque no voy a escribir toda la palabra. ¿Entonces? ¿Y aquí confiere lo que está ahí en el cuadrito, los dos cuadritos? Sí, estos dos cuadritos. ¿Y fue la respuesta? Sí. ¿Ves cómo usted le hizo poner TV? TV, excelente. TV. Ajá. T y la V, correcto. Esta es una palabra abreviada. TV. Entonces, esta palabra abreviada se recuerda, ¿recuerda? ¿Sí? Que se llama imprimir pantalla. ¿Ok? Ok, estas dos teclas las encontramos en nuestro teclado. En esta las encontramos en nuestro teclado de... No. No. En nuestro teclado principal. ¿Ok? Nuestro teclado principal, recuérdense que es donde están todas nuestras teclas. O la podemos encontrar donde tenemos la tecla de espacio, la más latita. O dentro de la computadora está. Nuestro teclado, recuérdense que es la de informática. Gracias. Y ve, esta tecla la podemos encontrar en la parte superior o en la parte de arriba de nuestro teclado de función. ¿Cuál es nuestro teclado de función? Donde dice F1, F2, F11, F12. A la parte esa, está esta. ¿Ok? En la parte de arriba. Entonces, presionamos esto, presionamos esto y tenemos una captura. ¿Una captura de qué? De pantalla. Porque yo quiero capturar, digamos, yo estoy en clase con mis compañeritos y nos queremos tomar una foto, pero yo no tengo mi teléfono a la mano. Voy a tomar una captura a mi pantalla. ¿Y cómo? Presionando Windows y presionando Invent Pan y voy a tomar una captura. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar un video? Ok. ¿Me va a ir al baño? Sí. Yo de tarea, supongamos, ejemplo, ejemplo, no se me vayan a asustar. Mil, perdón, está compartiendo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, póndanme mucha atención. Vea, una compañerita me dijo que no aparece esta palabra, sino que le aparece otra. Y eso es correcto. Y muchas gracias. Entonces, vea, usualmente esta palabra aparece en las computadoras, pero no en todas, sino que aparece otra. Como lo dijo la compañerita, aparece en otras letras. Pero de igual manera tiene la misma función, que es imprimir pantalla, ¿ok? No importa que tengan otras letras acá, sino que en la misma función o la misma, sirve para lo mismo que sería para tomar una pequeña captura, ¿ok? Entonces, vea, esto es para tomar una captura. Ahora, para nosotros grabar en nuestra computadora. Ok, la Miss les dejó una tarea de hacer un video. Tienen que grabar su pantalla de computador. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Recuerda? Ajá. Entonces, vea, hay diferencias. Yo les voy a dar el tag, que sería un poquito fácil para algunos, para algunos, no para todos, pero se los voy a dar. Ok, les voy a dar de diferentes maneras. De igual manera. ¿Y copiarlo? Sí. Utilizamos nuestra tecla D, Windows, y nuestra tecla, ¿qué tecla es esta? G. Entonces, voy a... Voy a seleccionar mi tecla Windows, más mi tecla G, y vea, con esto, mucho ojo. Al momento de seleccionar estas dos, me va a... Tenemos que esperar unos segundos, no es así súper rápido. Tenemos que esperar unos segunditos, y mi pantalla se va a poner como gris, no negra, sino gris. Y me van a aparecer dos cuadritos. Esto que voy a anotar en mi pizarra, no lo vayan a copiar, ¿ok? Ese ejemplo. Ese ejemplo, correcto. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el bueno? Sí. Te vas a mí. Entonces, en esta opción, luego de anotar esto, me va a aparecer esto, ¿ok? Y me va a aparecer aquí diferentes opciones en las cuales aquí puedo tomar captura, y acá un video, ¿ok? Aquí me va a comenzar a grabar mi pantalla. Entonces, esta opción, tengo diferentes, me aparecen diferentes opciones, pero yo tengo que buscar donde dice tomar captura, o bien sea, o en iniciar grabación, o en grabar, o en tomar video, ¿ok? Al seleccionar esto. Pero también tengo la otra función, que lo voy a anotar aquí, ¿ok? ¿La otra? ¿Los que copian? Sí, esto se lo van a copiar. La otra función, voy a borrarlo de aquí, ¿ok? Luis, a mí no me funciona, ¿sí? Es que tienes que esperar unos segunditos, no es instantáneo, no es así súper rápido. Luis, pero yo le esperé, ¿eh? Un momentito para que les apertan. Luis, te deben abordar su pantalla. Sí, gracias. Bueno, vean, acá es otra opción, les voy a dar, acá son más opciones, ¿ok? Sí. Entonces, vean, acá, después de hacer esto, o bien puedo hacer, esto es para tomar un video, o bien sea, puedo seleccionar, puedo seleccionar, es, presiono. ¿Cuál es el de arriba, video o captura? Este es para video, lo que les voy a explicar también es para video, ¿de acuerdo? Este es para, es para tomar un video, vean, lo puedo hacer de esta manera, o si no quieren hacerlo así, o no les funciona de la, de esta manera, pueden seleccionar la tecla Windows, más, A, más la letra R, igual a video. ¿Ok? Ese es su ejemplo. Y también, esto lo tienen que copiar, selecciono, esto ve, si selecciono, si tomo esta opción, para yo, si yo quiero hablar en el video, o para que se escuche mi voz, o el audio del video, tengo que seleccionar esto. Entonces, Windows, Windows, más alt, más M, igual a audio, ¿ok? Ok, copiando, por favor, más audio, ¿ok? Ok, esto, el audio es para activar mi micrófono, o mi audio como tal, en mi video, ¿ok? Porque si selecciono esta opción, me va a aparecer sin audio, me va a aparecer mudo, ¿ok? Pero si yo quiero activarlo, tengo que seleccionar esto, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, vamos a ver el teléfono, colocamos teléfono, teléfono, ok, y volvemos a hacer los cuadritos, ¿ok? El teléfono es un poquito más fácil, ¿ok? Ok, entonces, en teléfono vamos a necesitar el botón, aquí lo vamos a hacer de igual manera, abreviado, ¿ok? Sí, en teléfono es un poquito más fácil, entonces, ajá, pero vamos a colocar botón, más, botón de encendido, y botón de volumen, ok, esta manera es para hacerlo en teléfono, botón de encendido, más mi botón de volumen, pero hago una pequeña pausa acá, ¿cuál? Que, en el botón de volumen, vean, que en teléfono, no todos los teléfonos son iguales, entonces, no les puedo decir, bueno, es el botón de volumen alto, no, sino que algunos teléfonos es en el volumen bajo, entonces, ustedes, dependiendo del teléfono que tengan, o sus papis, dependiendo del teléfono que tengan, la marca va a hacer la función, entonces, ustedes pueden intentar con botón de encendido, más el botón de volumen alto, o el de volumen bajo, ¿ok? Ustedes tienen que intentar, y como tarea les va a quedar intentar hacerlo, ya sea en computadora, o en teléfono, o en tablet, y en tablet también es la misma función, es lo mismo, presionan su botón de encendido, o en tablet, y colocan su botón de encendido, y el botón de volumen, ¿ok? Para tablet, y esto es para, esto es para una captura, ok, para una captura, pero, escúchenme bien, hay, a veces, no nos trae la opción de cómo tomar un video, cómo tomar un video, para ello, tendríamos que descargar alguna aplicación, ¿qué aplicación podríamos descargar? Que no nos pese mucho, que no arruine mi teléfono, que no se arruine la tablet, que no la trabe, podríamos descargar, descargar Moviser, anoten la palabra, Moviser, esta aplicación, ustedes la pueden descargar, para ambas cosas, para grabar su pantalla de teléfono, que pueden grabar, digamos, ustedes están viendo un video en YouTube, y les gustó un pedacito, porque se lo quieren mostrar a fulanito, entonces, esta aplicación les va a servir para grabar este pedacito que les gustó, y guardarlo en el teléfono, o para tomar una captura de una foto que ustedes vieron en internet, porque no la pueden guardar, esta aplicación les va a servir para eso, para guardar una foto, una imagen, un video, para captura, y para grabar su pantalla. Entonces, ustedes pueden descargarlo, digamos. Pero pueden hacerlo. La Miss les pidió hacer un video de cómo hacer una carpeta, por ejemplo, entonces, Miss, pero es que yo no puedo en mi teléfono, o otra cosa, cómo crear un correo, que fue nuestro tema anterior. ¿Cómo crear un correo? Sí, pero es que yo voy a utilizar mi celular, pero no sé cómo grabar mi pantalla. Puedo descargar esta aplicación, y poder grabar mi pantalla haciendo mi tarea. Ejemplo, si ustedes quieren. ¿Cuál es el que va a grabar? Porque no les puedo dar algo en específico en mi teléfono, porque, como les digo, hay diferentes marcas de teléfono, y cada marca de teléfono es diferente, tiene diferentes funciones, entonces, no les puedo dar algo en específico, porque les tendría que hablar de cada teléfono, o de cada marca de teléfono, para que ustedes me entendieran. Digamos, correcto, y existen un montón, entonces, no nos podemos desviar tanto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Lo único, no les va a quedar nada de tarea, solo que terminen de copiar esto. Lo único de tarea que les va a quedar es, para los chicos que tienen computadora, intentar hacer las maneras que yo les dije, si los que tienen computadora, y para los que tienen teléfono o tablet, tomar una captura. ¿Quién está un poquito más fácil? Tengo los dos. ¿Quién tienen los dos? ¿Ustedes tienen los dos? ¿Quién es lo que tenemos? ¿Quién es lo que vamos a mantener? ¡Étima la última! Gracias.